Sonia, de Jodhpur, dice que, ya sabes, el ghi siempre ha sido parte integral de nuestra comida tradicionalmente. Pero dado nuestro modo de vida sedentario, ¿tiene sentido continuar con él en nuestro plan alimenticio o deberíamos sacarlo? No, el ghi es... tiene muchas cosas útiles. Ella viene de Jodhpur, que en realidad son tierras desérticas. En un lugar así, el ghi es muy, muy importante. Porque si hay... El ghi tiene esta capacidad. Normalmente, debemos entender esto. Hoy lo mezclamos con tantas cosas. Ghi con azúcar, guhi con carbohidratos y todo. De lo contrario, generalmente, tradicionalmente, el ghi siempre se comía como el primer bocado. La idea es... Ella viene de Jodhpur y se está comiendo rollos duros de trigo y lenteja. Impregnados, impregnados en ghi. No hay forma de que comas estos rollos duros sin ghi. Tienen que estar impregnados, impregnados en ghi. Porque la fibra del cereal es tal que sin ghi es muy difícil que la cosa pase. Y la idea de comer el primer bocado con ghi es... Que el ghi es un lubricante que lubrica todo el canal alimentario. Eso debe ser lo primero que consumas. Para que facilite un cierto tránsito fácil de la comida. Y también hay un factor en la India, ¿sabes? De muchas maneras, el chile es el espíritu de la India, ¿de acuerdo? Así que, especialmente en Rajasthan, el chile es a mmm, ¿sabes? Porque, aunque sea comida para camello, debe ser sabrosa. Así que es muy, muy pesada en chile. Cuando comes comida muy picante, es muy bueno recubrir el tracto con ghi. Antes de consumir eso, en Andhra Pradesh, en Andhra Pradesh, en Rajasthan, en varios otros lugares. Donde quiera que haya comida muy picante, comer ghi ha sido parte de la tradición india. Dejando eso de lado, la importancia del ghi es que mantiene limpio el canal alimentario. Mira, un aspecto importante para estar fisiológica y psicológicamente sano es que debes tener un colon limpio. Si vas a un médico ayurvédico o a un Siddhavaidya, si tienes cualquier problema, aunque digas que estás perturbado mentalmente, lo primero que te hacen es, tienes noches de insomnio. Lo primero que hacen es purgarte, porque un colon limpio es vital para todas estas cosas. Así que, quien consume ghi de manera, de manera adecuada, el colon de esa persona siempre estará limpio porque nada se adhiere allí. Nada se queda allí por largos periodos de tiempo. Hoy en día, el cáncer de colon, el cáncer intestinal, están creciendo tanto. Yo diría, no es que puedas prevenir esto absolutamente, pero la incidencia sería mucho menor si hay una cierta cantidad de consumo de ghi. Y el ghi debe ser de calidad adecuada. No sé qué ghi comerciales la gente está comiendo hoy en día, pero si está bien hecho, de leche de vaca o incluso de leche de búfalo. Si se hace el ghi, tiene muchos beneficios importantes. Un beneficio particular es que esto, esto es porque dices que es una conferencia ayurvédica. Yo creo que puedo tomarme la libertad de decir esto. Aumenta el aura dentro del sistema. El aura celular subirá y tendrás una mayor sensación de vitalidad en el sistema que se hace visible en tu forma de ser con la gente. No solo es por comer ghi. Al mismo tiempo, si comes ghi y carbohidratos juntos, si comes ghi y azúcar juntos, entonces se acumula como grasa. Pero si comes solo ghi, o solo con un pequeño bocado de comida, te comes el ghi al principio, entonces funciona más como lubricante. La capacidad del cuerpo para digerir el ghi es muy baja. Cuando el ghi entra solo, pero cuando se mezcla con algo y entra, tiende a acumular grasa. Entonces, en cuanto a la vida sedentaria que tú... La pregunta que se refería al tema de la vida sedentaria, eso es relevante solo cuando lo mezclas con azúcar y carbohidratos. De lo contrario, el ghi no te engorda de ninguna manera. Funciona más bien como lubricante en el canal alimentario. ¡Gracias!